Hola ¿Habla bien? Vamos a ver en este video En este video tenemos mi conejito que antes lo creamos desde pequeño ahora lo estoy acariciando no lo encontré y este conejo osea tu lo yo lo creé desde pequeño y lo hiciste a mancito y lo soltaste y ahora es libre no? osea sale no tiene habla ni nada no? no a ver lo puedo ver? wow esta bien grandote que tipo de conejo es? es un es un blanco es blanco es como un conejo de pascua de la isla de pascua mire esta excavando mayo oh mire y por ejemplo el otro conejo era una liebre no? mire y este es un conejo conejos orejos máximos mire mire interesante y antes teniamos uno pero nos salia una corona remorio y sembra ah un cascabel se lo copiaron mire ah si que mas sabes de los conejos? pues es que ellos a veces como son agresivos y los molesta pero este es completamente libre? si completamente todos los dias viene todos los dias viene unos dias o unos dias viene y pues aqui esta aca y como se llama? se vio? se vio ah y por que tienen los ojos rojos? pues no lo se porque hay bebes que nacen como hay como bebes que nacen con ojos rojos a ver lo puedo ver? hasta para aca a ver? para aca a ver? ah ya lo ve? si lo esta muy bien asi que pero ahi no lo puedo ver ah ponte aca para que venia para aca oye es cierto lo tengo bien entrenado ah y como le puedes hacer para amansar un conejo de esta forma? si fuera pequeño y lo creara de bebe si lo pudiera amansar asi pero como lo hiciste pues? ah como mi abuelo le dio como lo lo agarró de pequeño y tuvimos un monton de go fish entonces nos murieron cada uno cada uno un dia pero como puedes hacer el conejo mansito? ah si fuera un salvaje y tuviera como los ojos abiertitos como que se haga super media que los abiera ahi se los pudiera amansar y todo asi que pues por eso asi los puedo amansar si si tienen los ojos pequeños y son bebes si los puedo amansar y no los quedamos suena como que te hace una buena cantifrada ahorita vi una ardilla cala el caimán adios